Santa Cruz día a día se posiciona como un potente atractivo turístico. Su historia, tradición, artesanía y gastronomía guardan lo mejor de nuestro valle. Así lo entienden un grupo de alumnos del cuarto año de la Especialidad de Turismo del Instituto Politécnico, quienes, el pasado lunes 27, realizaron una destacada presentación de los sitios turísticos que nuestra comuna posee. Con el nombre de Descubre Santa Cruz, los jóvenes repasaron y resaltaron aspectos importantes y hasta desconocidos de nuestra historia, orígenes y la evolución a través de los años que ha vivido nuestra comuna. La presentación se realizó en el Salón Azul y contó con la presencia del alcalde de la comuna, William Arevalo, el director del establecimiento, Mario Arro, los concejales, Pedro Moreno y Pedro Zúñiga, y la comunidad escolar. Importante y orgulloso a la vez, puesto que todas especialidades que hacen poco tiempo están en funcionamiento, tienen un bagaje, como les decía a ellos, de todo lo que es la comuna, de todo lo que es el ejercicio que se le puede ofrecer al extranjero o al turista que pueda venir a Santa Cruz. Nuestros chicos poco a poco van creciendo y poco a poco van entregando la perspectiva, van entregando lo que ellos van aprendiendo en esta especialidad. Gratamente sorprendido por la calidad de la presentación, el dominio y el conocimiento de los diversos aspectos presentados, el alcalde William Arevalo resaltó la iniciativa de este grupo de jóvenes. Como el estudiante santacruzano está teniendo la capacidad de poder presentar nuestra oferta turística en distintas áreas, que para nosotros es motivante porque entendemos que la educación, la oficina de turismo se han complementado de muy buena forma y eso nos dará la posibilidad de que estos alumnos y los profesores puedan potenciar nuestra oferta turística y poder llevarla a cualquier visitante que visite en sus casas o cuando ellos vayan a otra región en contarles qué son los atractivos que nosotros tenemos en nuestra comuna. Y no solamente enfocada en lo que es la comuna de Santa Cruz, sino que ya en el Valle de Colchavo que ganará el caro. Así que agradecer a la dirección del colegio por permitirle a estos alumnos que desarrollen esta actividad, a sus profesores. A juicio de Carla Ahumada, Víctor Ilavaca, Estefanía Miranda y Manuel Zavalla, alumnos gestores de esta iniciativa, Santa Cruz tiene todo para transformarse en un potente ícono turístico a nivel nacional. Eso es importante. Quisimos hacer esto porque encontramos que hay una gran necesidad aquí en Santa Cruz de poder conocer esta ciudad, el turismo, sus atractivos turísticos. Así que en conjunto con mis compañeros, mi curso y mi profesora quisimos hacer este proyecto y por supuesto el apoyo de la municipalidad. A mí me parece bueno ya que hay gente en la comuna que no toda la gente tiene acceso ni conoce mucho sobre el turismo. Entonces nosotros tuvimos como un pequeño granito de arena para que la gente pueda empezar a conocer y atreverse a conocer más Santa Cruz. La idea de nosotros es difundirlo a nivel de comuna, en cuanto a colegios, adultos mayores, todas las instituciones que podamos visitar para que conozcan también ellos en conjunto con nosotros lo que es Santa Cruz, lo que es el turismo, cómo ha evolucionado Santa Cruz durante los años. Y eso nosotros se lo queremos entregar como un regalo, haciéndoselo llegar mediante nosotros y la municipalidad que nos ha dado el apoyo. La verdad hemos recibido apoyo de todo y nos sentimos realmente contentos de todo lo que ellos nos han otorgado para realizar esto. La primera piedra, lo ideal es que ir puliendo este programa para ir incluso, porque no irnos a mostrarlo a Santiago, a colegios de Santiago, colegios de comuna aledaña. Solo falta que la gente tome conciencia de ello y comiencen a realizar diversos emprendimientos dirigidos principalmente al área de entretención que complementa la oferta turística hoy existente.